¿Qué es el E-commerce? Que decide embarcarse en estos comercios electrónicos y con todas las dificultades que tiene. Una empresa que tiene un equipo tradicional, una cultura tradicional, una manera de hacer las cosas que son más bien lentas que rápidas, muy orientadas al punto de venta. Y cómo uno genera un cambio mental dentro de esa empresa, sacar a esta unidad de negocio, ponerla fuera y ponerla como una cosa más de tecnología, además de innovación. Y lo otro que quise hoy día compartir era esto del desafío, porque los clientes hoy día compran en Amazon, compran en mi sitio y los comparan como si fuese comparable. Ellos compran en Amazon y después compran en Ripple.com y quieren que sean parecidas. Y no entienden que hay una empresa que invierte 6.000 millones de dólares al año en investigación para lograr eso. Y es curioso porque los seres humanos cuando viajamos fuera, cuando vamos a un Harrods en Londres, no le exigimos después nuestra tienda que sea como Harrods. Entendemos las diferencias que nos da el espacio o el Hyde Park, que no se parezca a cierto parque de la Recoleta, porque entienden que hay una historia de desarrollo. En el e-commerce no. Estás en una página, haces clic, te cambias la otra y eso presiona a uno de desarrollar un montón de funcionalidades, de experiencias del cliente, que es muy difícil de lograr si no tienes 6.000 millones de dólares en investigación. Y un poco la receta que lo recomendaba la gente era buscar un ecosistema de pequeños proveedores que nos ayuden a enriquecer la experiencia de navegación para emular como que somos como los grandes, aunque sigamos siendo muy chicos. Gracias por ver el video.